Gracias amigos, esta es la información que tenemos de último minuto sobre los avances que ha tenido Rusia muy cerca de Bakhmut. Los mercenarios de Wagner han tomado Krasna Ora, ese es un poblado que tiene más o menos 600 habitantes o tenía antes de la guerra. Es algo pequeño, pero está a unos 10 kilómetros más o menos de Bakhmut. Esto por supuesto se ha dicho de parte del jefe de Wagner en donde supuestamente tomaron esta región. Lo que no está claro es si dominan también todas las partes de las alturas porque ellos pueden por ahora decir que han tomado este lugar. Pero recordemos, Prigozín trata de no decir últimamente que ha tomado algo hasta cuando no lo ha tomado realmente porque ha dicho incluso que va a demorar Putin hasta dos años. Pero lo que sucede es que en Bakhmut o en Ugledar aparentemente ya no están los grupos Wagner, ellos están en otros lados. Por eso es que el líder Wagner hizo énfasis en el que solo fue Wagner los que capturaron Krasna Ora, esta localidad, y nadie más. Además mencionó que el desastre de Ugledar no había nadie de Wagner. Por supuesto, ¿qué fue lo que pasó en Ugledar? Los rusos intentaron avanzar y asaltar las posiciones de las fuerzas armadas ucranianas, pero todo terminó con la derrota vergonzosa del grupo de combate que sufrieron fuertes pérdidas de personal y material. De hecho, se han rendido varios soldados rusos y por supuesto que han sufrido pérdidas significativas. A eso es que el grupo Wagner se quiere echar a un lado. Por eso es que es muy interesante la manera en que Prigozín de Wagner está señalando que fueron sus hombres quienes lo hicieron y no alguien más, refiriéndose al ejército ruso. Entre ellos mismos se andan peleando y que no tienen nada que ver con el desastre de Ugledar. El Krasnaora es un asentamiento de tipo urbano en Bakhmut, en el Donetsk de Oblast, Ucrania. El nombre significa montaña roja y proviene de un depósito de arcilla utilizado para la producción de ladrillos. Tiene una población, como dijimos, de menos de 600 personas. De hecho, en Bakhmut ahora se va a restringir la entrada a civiles y a la prensa. Lo anunció un defensor, aparentemente no se sabe si es ruso. La decisión dice que la ciudad ahora es muy peligrosa. Existe el riesgo de que ingresen los enemigos. Así que por esta situación, a partir de mañana no van a permitir que nadie entre a Bakhmut. En el Oblast ucraniano Soledad aparentemente no se puede rotar el personal y retirar personal del pueblo de parte de las tropas de ucranianas, quienes también a veces tienen pérdidas irreparables allí. La aviación del ejército ucraniano ha trabajado en grupos de asaltos contra los rusos y continúa una lucha feroz cerca de Bakhmut. Por ahora, los esfuerzos se centraban en capturar Krasna Ora al norte de Bakhmut. Y aparentemente lo ha hecho ahora el grupo Wagner. Por supuesto que ahora mismo los grupos de asalto rusos están siendo atacadas por la aviación del ejército ucraniano. Y por supuesto que se ha visto incluso que ahora mismo Ucrania tendría un nuevo dron. Se observó como lo están utilizando y esto podría dar un gran cambio. Es primera vez que se ve un video de esos. También las cosas no van muy bien para las brigadas rusas en el lado de Bakhmut. Pero los mercenarios Wagner están básicamente alejándose de cualquier tipo de problema allá. Hay un uso de reclutas sin entrenamiento ni experiencia y que hace posible llenar temporalmente el frente con carne de cañón. Lo que hace ralentizar el avance de las tropas rusas y ganan tiempo. Pero si Ucrania no recibe equipo militar, Rusia podría ganar. Así lo ha dicho el presidente de Polonia, Duda, quien ha dicho que los F-16 es un problema para él, pero él está dispuesto. Pero dice que el problema es que si no se envía el equipo militar a Ucrania en las próximas semanas, Putin podría ganar y no sabemos dónde se va a detener. Recordemos que empezó Georgia, empezó por otros lados, el Donbass desde hace mucho tiempo y ahora quiere seguir con esto. Y podría seguir con Polonia, podría seguir con Moldavia. Y por supuesto es que parece que a Vladimir Putin no le ha importado las bajas que se han dado de decenas de miles de militares. ¿Verdad? Que se han sido dado de baja y parece que eso no va a detener a Vladimir Putin. En este momento, incluso Rusia estuvo cerca de obtener el resto del Donbass, que algo fue muy dudoso. Si lo logran, no hay forma de que puedan retenerlo porque Ucrania solo se volvería más y más fuerte, mientras que Rusia habría destruido la mayor parte de su equipo y la mayor parte de la mano de obra. Así que algunos dicen que de todas formas, este indicativo de que Wagner ha tomado estas cosas son más propagandas para él porque básicamente el juego para Rusia ya se ha acabado. Hoy domingo dijo que la fuerza mercenaria habían tomado el pueblo de Krasnavora, una Bakhmut cerca, a 10 kilómetros, pero no se ha dado todavía lo que es Bakhmut. ¿Verdad? Y eso ya no es para esa responsabilidad del grupo de Wagner. Más que nada ellos no tienen que ver con las trastadas que han pasado en Soledad, en Ugledar. Incluso Prigozín ha dicho que los combatientes de Wagner estaban en la entrada de Krasnavora y no se ha podido verificar realmente estas cosas. Recordemos que no se toma algo hasta que tú realmente tengas un control, pero la desesperación por querer tener algún triunfo también conmueve a Prigozín, que requiere siempre estar por encima de las tropas rusas. O sea, él es la competencia de las propias tropas rusas. Se han hablado de que se grabaron unos audios interceptados en donde se oyen a unas personas que son iraníes, también que son unos kurdos, y esto indicaría que ellos están en Rusia utilizando, porque son los expertos utilizando los drones. Esto es parecido a lo que dicen con los HIMARS, que Estados Unidos los ayuda, pero desde otros países de la OTAN. Entonces, muy bien, si hacen esto los rusos, muy bien podrían hacerlo los ucranianos, ¿no creen? Enviar a algunos 10 polacos a manejar los aviones F-16, enviar, o sea, enviar también otros Leopard, lo que sea, mientras tanto, mientras que siguen entrenando a los ucranianos, muy bien pueden hacer esto, y hay maneras. De hecho, Rusia ha acusado de que la OTAN lo está haciendo de una manera disimulada, que es haciendo renunciar a sus tropas, a sus soldados de cada uno de sus países, que también pertenecen a la OTAN, para poder seguir peleando acá, y muy pronto eso es lo que deberían estar haciendo. O sea, si la OTAN no quiere entrar de manera directa, que lo hagan de esta manera disimulada. Esto se puede hacer, hay maneras de hacerlo. Es como cuando hay un equipo de fútbol, y tú comienzas a nacionalizar a otras personas, ¿verdad? Que son de otros países, pero tú los nacionalizas porque requieres tener, de todas formas, a ese tipo de personas que son más habilidosas y saben más cosas. En este, estamos hablando del deporte, pero aquí hablaríamos de que, muy bien, pueden utilizar los Leopard, los Challenger, los Patriot, y por supuesto también lo que serían los F-16. Así que estaremos viendo en las próximas horas, mucha atención, porque se habla de una ofensiva inesperada de las tropas rusas, contra un punto muy débil y muy susceptible para Vladimir Putin, en las próximas horas en territorio ruso. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!